Con sueños de Petare, La Dolorita, José Félix Rivas, Mariche, Barrio Unión, Villa Dorada y cientos de otros barrios, se siembra y se cosecha la próxima generación del fútbol nacional. Fundación Deportivo Petare. 1.500 niños reciben el abrazo social de la Alcaldía del Municipio Sucre. Ahora que lo sabes, pásalo. 1.500 niños reciben el abrazo social de la Alcaldía del Municipio Sucre.